Bueno, estamos con Chelo Bueno, Chelo No hay palabras, ¿no? Partidazo Lo ganaron, lo pelearon desde el comienzo Y se quedaron con los 3 puntos y le ganaron a River Acá, de local La verdad, muy contento con el grupo Con todos estos chicos que vinimos trabajando En la semana Con Espi, que cuando siempre Le toca jugar acá en reserva, deja todo Es un jugadorazo, igual que todo Creo que el equipo Está muy unido y si seguimos Así vamos a lograr grandes cosas ¿Te diste cuenta de lo que generás en la gente Cuando tocas la pelota? ¿Que se identifican con vos? ¿Con la entrega que tenés en el partido? Como siempre dije Yo, este club, estoy de muy chico Me formaron Y como siempre digo, con esta camiseta Mataron morir Y nada, le regalamos este triunfo a la gente Que siempre nos viene a ver Los superclásicos son especiales, lo viviste En juveniles, ahora te toca En reserva ¿Lo soñás? ¿Allá adentro? ¿En la bombonera? Obvio, sí Es el sueño mío De toda mi familia Es un sacrificio enorme Todos El sacrificio que hacemos en mi familia Creo que sería algo hermoso Estar en la bombonera Jugando un superclásico Y ir a trabajar Que la gente Se enloquezca Como lo hicieron hoy ¿Para quién va este triunfo? Para toda mi familia Amigos Y a toda la gente De Montechingolula Gracias Chilo Gracias Chilo